Estamos en línea, señoras, señores, estamos online hoy viernes, viernes, gracias a Dios, es viernes 24 de julio del 2020, con toda la actitud, los sobrevivientes de Survivor, yo soy Bulmaro Ponce, y saludo como siempre a mi compañero Charolastra, amigo compito, el paraguas de la información, el señor Leo del Arte, ¿qué pasó, Lito? ¿Qué pasó, Marito? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas madrugadas, noches y demás, gracias por esa presentación, gracias a cada uno de ustedes por estarnos siguiendo a través de las redes sociales, unerradio, recuerden Facebook, Twitter, unerradio MX, Instagram, unerradio MX, YouTube, unerradio MX, así nos encuentran, así es que, muchas gracias. Gracias, mi nombre es Leo. Unerradio MX, excepto el Facebook, que solo es unerradio, todo lo demás es unerradio MX, está fácil, está sencillito, ¿sí o no, Lito? Así es, así es, sí tiene que ser, claro que sí. Oye, me da risa porque, híjole, tantos años, tantos años, y creo que nunca pudieron decirlo correctamente muchos compañeros, es más, ni los de, ni nuestros amigos de, 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 de la, 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 de bien copada, pero sí, le invitamos con mucho cariño, ¿cómo no? Sí, claro. Saludo a mi compañero, el señor Tomasín. Mira, hasta que me trajo algo el Tomás. Es viernes, me dijo, va, va, escana, va, dórale. ¿Qué te trajo, papá Ino? ¿Qué es eso? Ah, no sé, pero raspa bien feo. Ha de haber sido el bote de alfileres de su abuelita, dice. Eso te raspa. No, fíjate que yo creo que me compensó la falta de atención del 22 de mi cumpleaños y quiso compensarlo hoy viernes. Entonces, bueno, ahí está, yo creo que ese fue el tema, ¿no? Ese fue el tema. Pero bueno, yo me voy a tomar esto, así es que, pues saludita. Mira nada más quién está ahí, quién está ahí. ¿Quién es de todo? Soy yo, vestido de casi fin del mundo. Así fue mi vestimenta de coronavirus, así salía yo. No había de otra, entonces por eso. Oye, biche Tomasín, tráeme mi pulquito. Ah, dice que pulque, que lo que te dio es pulque. Órale. Lo que te dio es pulque. Ah, no creo yo. Va a ser pulque, pero con muñeco. ¿Cómo se dice? Con muñeca, ¿no? Porque lo sabe raro. ¡Cacala! ¿Sabes lo que es la muñeca? Sí, sí sé, por eso digo que... ¡Cacala! No, yo paso. Oye, Tomás, tráeme a mí un pulque, pero así natural. Nada de curado que no soy puñal natural como los hombres. Que raspe, por favor. Por favor. Sí, no, no, no. Ah, mira, dice que me va a poner, me va a poner mi... Tranquilo. Nuestra entrada, Lito. A ver, ponla, ponla, Tomasín, toma, toma, Tomasín. Ahí va, ahí se escucha más o menos, ¿eh? Más o menos. Más o menos. No, no, casi no sé. Ahí está. Ahí está. Voy a parar el dicho, Tomás, porque si no luego nos cancelan el programa por tu culpa. Nos bloquean. El pulque, andale. Sí. A mi pulquito. ¡Miguelito! Hay que decirle a... Hay que decirle a Música y Arte que nos saca unos chingos. Para que no tengamos tipo de problema. Ándale. Música y Arte. Hay que decirle. Sí, se rifa, ¿eh? Sí, se rifa. No, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Hay que decirle. Sí, síganlo en sus redes sociales, Música y Arte. Lo van a encontrar, sí. Música y Arte, sí, para que aprendan a tocar un poquito de piano, ¿no? Muy bien. De piano y los covers y demás. Pero dime, dime, ¿qué pasa? Lito, Lito, Lito. Lito, déjate platico. Esta nota está interesante. Necesitamos. A ver. Esta nota de viernes está interesante. Fíjate que la UNAM participó en una investigación que demostró que las medidas de confinamiento... Fíjese bien, señora, que me está escuchando porque esto yo primero lo leí y dije, acá, hijo, ¿cómo está eso? Las medidas de confinamiento para combatir el COVID-19 provocaron una reducción del 50% del ruido sísmico, señor del Arte. Y sí, igual como tú te preguntaste, señor, pregunté, ¿cuál, ruido sísmico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué voy a explicar ahorita precisamente? Ahí está hablando como mi cuate López Dórigan, como mi cuate Ricardo Gil. Déjale explico, déjale explico un momento. Este estudio que apareció en la más reciente edición de la revista Science se generó después de que el autor principal, el doctor Thomas Lecoq, decidiera que la mejor manera de abordar el problema era compartiendo su método con la comunidad sismológica. Y, mi querido Lito, déjame decirte, es que lo estoy buscando, no te me desesperes. Aquí está, aquí ya casi lo encuentro. Aquí está. Este estudio se analizan datos de ruido sísmico adquiridos varios meses y varios años en más de 300 estaciones sísmicas por todo el planeta. El trabajo, como les decía, pues muestra la reducción del ruido sísmico en muchos países y regiones, lo que permite visualizar la ola resultante que se mueve a través de China, Italia y al resto del planeta. Ya a lo que se refiere específicamente, mi querido Lito, es el ruido sísmico, es el efecto del total del deshazenamiento físico-social, lo que hace es el ruido que generamos los humanos. Fíjate nada más, a la hora de caminar, a la hora de andar en nuestros autos, a la hora de subirnos al metro, de andar en el pecero, en todo eso, hacemos un ruido sísmico. Hay una vibración, hay una vibración que inclusive es marcada por estos aparatos que te miden, pues sí, el movimiento sísmico en la escala de Richter, ¿no? Pues hubo una reducción del 50%, no solamente en México, sino en todo el planeta. Imagínate nada más qué interesante está esto. Pues mira, yo creo que ha sido por el movimiento, por el aislamiento que hubo, yo creo que es uno de los principales factores por el cual el ruido sísmico se redujo en este porcentaje muy significativo y pues yo creo que es más que nada eso, ¿no? Ay, ¿por qué pasaste? Es de Washington. ¿Por qué pasaste a hablar de repente como Benancio? Como Luisito Rey y hombre, Benancio. Hombre, no sé. Oye, Benancio. Bueno, esa es la nota, esa es la nota, este, ¿cómo decirlo? Científica del día de hoy, Miquelito. Y antes de que tú... Es interesante también, ¿eh? Está muy interesante, ¿cómo no? Interesante. Sí, porque, o sea, aunque la gente no lo cree y aunque diga, no, es que, ¿cómo crees que nosotros vamos a generar sismo o ruido? No, pues sí, imagínate cuántos millones de personas no estamos en movimiento día con día. No, como bien lo mencionaste, es el metro. No solo cuando pasa un tráiler, un tráiler, cuando pasa un tráiler al lado tuyo se mueve el carro. se mueve el carro y se mueve toda la casa y se mueve toda la ciudad de México. Ay, agarra, agarra, Carmen, ese tipo de movimiento es del que nosotros estamos hablando tanto en los camiones, en el transporte que usamos día con día y también nosotros como personas que nos trasladamos pues también caminando, que tú no lo creas, también hace movimiento cuando hace esto, así es, poquito, pero imagínense, si uno hace un movimiento muy brusco y genera un poco de ruido, mira, mi hermano, mira, mi hermano. millones de habitantes, hombre, cómo no, salud, miren nada más, papaino. Salud, salud, papá, salud. papaino, eh, salud. Ay, esta sí traía muñeca. Ay, me hay que ir ahí, pero bueno, ya está. Qué buen, polquito, eh. Oiga, pero ya le está saliendo, eh. Este Tomás se está echando, oye, trae un vasito a mí y le aprovecha para echarse. Ah, pero ya le está saliendo, eh. Este Tomás, te vas a emborrachar. Me tomás. Tremendo ese Tomás, no tiene huela, eh. Oye, Lito, te tomás. Platícame de la tlayuda, mi hermano. Oye, pues hablando de otra cosa tremendamente rica, ¿no? Algo tremendamente sabroso que estamos hablando del pulque, pues, ¿qué crees que la tlayuda oaxaqueña, 100% mexicana? Pero, ¿qué es la tlayuda? Para la gente que no, para la gente que no sabe qué es la tlayuda. Apuesto que Lito, vas a ver, Roger va a decir, ¿qué es la tlayuda, Lito? Lito, ¿qué es la tlayuda, Lito? Vas a ver. Yo quiero una, yo quiero una, Lito. Cuando vayamos a México, ¿me llevas, Lito? Sí, 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 ya, ya lo estoy escuchando. Bueno, toda la gente que, pues, nos llega a ver en algunas partes de México y también de otras partes del mundo, este, pues, la tlayuda aquí en México, la tlayuda tal cual aquí en México es una, como tortilla de maíz tostada, por decirlo así, es maíz azul. Una tostada enorme o, bueno, es que no sé cómo conozcan, pues, la tortilla allá en, no sé, en Sudamérica, no sé cómo la conozcan, pero, pues, la tortilla tal cual de, de, que utilizamos para los tacos, o que utilizamos para, aquí en México, allá en otros países, no sé cómo la utilizan, pero aquí en México hay una cosa tremenda así, ¿no? Muy grande. No hay tortillas en Sudamérica, no hay tortillas. Pero, ¿cómo la conoceremos? ¿Cómo? O sea, es, es un producto de maíz, ¿no? Es un producto a base de masa de maíz, para que se, podamos entenderlo un poquito, y, este, pero es de este tamaño, o sea, tiene un diámetro como, ¿qué será? De unos, 40, 30 centímetros de diámetro. No, 30 centímetros, bueno, sí, es que hay unas que sí son, sí son tremendas como de 20 centímetros, y 5, 30 centímetros, es una cosa tremenda. Y, sobre esa tostada, o sobre esa base de maíz, que es la ayuda, le pones diferentes quizos arriba, le puedes poner arroz, le puedes poner frijoles, estos frijoles refritos, ¿no? Que sean muy ricos, le pones un poco de cebolla, cilantro, le pones jamón, le pones queso gratinado, nopal asado, un poco de chorizo, también le pones un poquito de cecina, ¿por qué no? Ya sea enchilada, o ya sea de la cecina salada, o le pones una costillita arriba, le pones un toquecito de salsa, un poco de guacamole, un poco de aguacate, quito más significado, María Morales, ¿todo eso? ¡Oh! Y la mordes, si sabe deliciosa. Oye, y la mordes, y se te desmadra todo, porque está tan pesado todo lo que usted le puso, que se le desmadra y se le cae todo. ¿No? No, la verdad está muy buena, está muy buena esa, esa, esa tlayuda, y aquí en México, pues bueno, la tradicional, bueno, ya muchos ya le ponen este tipo de condimentos, o este tipo de ingredientes extra, ¿no? Pero la tradicional, si no mal recuerdo, es nada más la base de frijol, con quesito, este, cilantro, y un poquito de cebolla y jitomate, ¿no? Y un poquito de chile picado. Eso es como, como el tema de, de la tlayuda original, pero ya muchos ya sabes que aquí en México le pones de todo, ¿por qué no ponerle queso gratinado? ¿Por qué no ponerle chorichito bien asadito, una costillita acá, racherita? ¿Por qué no le pones acá? ¡Hombre! ¡Hombre bien sabroso! ¡Ponle un tomahawk encima! Oye, la tlayuda es muy típica como de los, por ejemplo, allá en Chapultepec, en el centro, en el centro también, ¿verdad? Hay tlayudas, ¿en dónde más? En el zoológico, todas esas partes, es muy común, ¿no? Es muy común encontrar las tlayudas. Y además, sí, y eso como tú lo dices, este, también en la calle, ¿no? En el centro los encuentras a las personas, que traen precisamente las tlayudas, y llegan aquí a la Ciudad de México, y ponen ahí su puestecito, su canasto, sus tlayudas, sus frijolitos al lado, y tú vas ahí sobre, caminando sobre, ¡ah! Las compras son muy baratas, te cuestan, a veces te cuestan, creo que 20, 25 pesos, si no me equivoco, y además de ser una comida rápida, es muy saludable, porque estás comiendo cosas sanas, y aparte de todo, mi quedó malito, es que, este, este, es muy rápido, es muy rápido de preparar, por eso, se le ha consagrado, como el antojito más sabroso, de Latinoamérica, tras una guerra en Twitter, el antojito, del sur, del país, de México, de Oaxaca, considerado, como, el más sabroso, de Latinoamérica, es el, Street Food World, que ha sido, de lo mejor en el mundo, como lo ves, mi querido marito, desde Washington, Leo, ah no, ah, todavía no, entonces, por eso, como lo ves, ¿qué tiene el Tomás? Ya, neta, buena onda, ¿qué tiene el Tomás? Anda malito, como que le hizo daño, le hizo daño, el pulque, dice que traía muñequita, oye, elito, no, fíjate, déjame decirte, a quien sí le hizo daño, te voy a platicar, ¿tú conoces a Vicente, a Vicente Fernández Junior? Sí, lo conozco, de hecho, fue, es toda la cara de Alejandro Fernández, nada más que es más ruquito, ¿sí lo ubico? ¿Será? Sí, sí lo ubico, ¿cómo no? Sí lo ubico. Te voy a enseñar una foto, para que veas cómo sí, cheque. Más o menos, no se parecen, Alejandro Fernández tiene otro, nada más que Alejandro Fernández, este, se pinta el cabello. Bueno, el caso es que este cuate, Vicente Fernández Junior, se enteró que era portador del coronavirus, hasta que se atragantó con un pedazo de carne, y no salvó el señor del arte. Dio positivo a COVID-19, luego de que se atragantó con un pedazo de carne, durante una cena en un restaurante, y él, pues lo dijo en entrevista, en una, para una, un periódico famoso, pues, dijo, me está abogando, y comencé a ponerme morado, ante eso, su pareja, pues, pide ayuda, para que le brinden auxilio, y posteriormente, se encaminaron a un hospital, donde expulsó, lo que obstruía la respiración, y ya sabes, por protocolo, del hospital, se realiza una prueba, para detectar, si tenía coronavirus, y tómala, Julián, que sale, positivo, no obstante, pues, este cuate asintomático, no sabía que tenía nada, ¿cómo lo ves? ¿no estaremos igual tú y yo? Y, yo espero que no, Marito, porque, él dijo que ni sintió, ni supo cuándo, y él dijo que ni supo cuándo, ni en dónde, ni nada, y él traía el coronavirus, ahí está lo peligroso, precisamente, que tú puedes ser asintomático igual, pero andas bien contento, ahí, en la calle, en tu casa, donde sea, y se lo andas pegando a medio mundo, ¿no? Ese es un tema que también deben de checar, la verdad, mira, yo no sé, a mí también el otro día, estábamos platicando, y yo dije, si somos asintomáticos, ¿no? Pero, ¿y si no? Y si sí, y entra la duda, ¿no? Pero, mira, no se sigue cuidando, vitaminas, esto, comida, etcétera, 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 sí, y aquí en mi familia, pues sí, otro de los puntos que apenas se dan la semana, que otro síntoma, que es, indicaciones de que tienes COVID, es el malestar estomacal, no sé si lo leíste, te daba un poco de diaprea, o tenías vómito, entonces, eso también luego llega a afectar, yo, por ejemplo, cuando llego a salir, trato de no comer en la calle, la verdad, no como nada en la calle, si me estoy muy bien en la calle, porque, la única vez, que eso fue hace como dos meses, creo, un mes, tuve que salir, por cuestiones de mi papá, ya fuimos a, ahí por donde él trabaja, y este, pues ya traíamos hambre, entonces, pues ya empezó, hace como, empezaban a salir los puestecitos, que nos echamos unos tacos ahí de carnitas, ¿no? Ya sabes, sabes, no lo hubiéramos hecho, si nos enfermamos, entonces, también, este tema de estar en tu casa, en tu casa, como comiendo sano, o comer saludable, y limpio, de repente sales a la calle y comes, si te hace daño, ¿eh? Sí, yo creo que sí te va, te va, te va a causar algo. Es que, ¿sabes qué? Como que, si se acostumbra el estómago, por lo menos, a no estar comiendo ya, este, bacterias, ¿no? A no estar comiendo yardialhambria, porque uno se acostumbra a todo, ¿no? Uno se acostumbra a todo, entonces, de repente, pues andas comiendo diario en la calle, y diario, te echas tu taquito de yardialhambria, tu taquito de víbora, y de todo, y sí, de repente, cuando estás en tu casa, claro, y cuando estás en tu casa, pues por lo menos, ya tu mamá, tu esposa, pues ya lava las verduras, ¿no? Sí. Ya te la comes limpia, Lito. Claro, la verdura. Y la fruta también. Y la fruta también. Sí, entonces ya no te hace tanto daño. Oye, Lito, antes de que pasemos, tú traes otra nota, ¿verdad? Pues mira, era sobre la misma playuda que, ¿por qué este? No, o sea, dejemos hablar de la playuda. Sí, hablando de la playuda. Pues es que aparte, aparte de ser nominada como, este, la, la, el gran latillo barato y mexicano, y a nivel mundial, ¿no? Ajá. Pues hay diez razones por las cuales es considerada, y las iba a contar, pero saliste con lo de... no, vamos, vamos, vamos. Ah, pero ya terminamos lo de, terminamos lo de Fernando Hernández. No, ya acabamos lo de Fernando Hernández, pues nada más fue eso, el juez le atoró, este, la carne, no la pudo escupir, lo llevó en el hospital, yo no sé cómo le hizo para llegar al hospital, imagínate, pues con algo ahí atorado, tanto tiempo que tardes, pues está, está criminal, ¿no? Pero el caso es que ya llegó al hospital, y le hicieron la prueba del COVID, por protocolo, por protocolo, a ver, vamos a hacer la prueba, y toma la Julián, que sale positivo. Básicamente era como, como lo, lo curioso, porque el cuate, pues ni tuvo síntomas ni nada, pero no, no, siguen platicando de la Tlayuda, hermano. Bueno. Bueno, 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 fíjate, es que en el tema de, de la Tlayuda, pues hay 10 cosas por las cuales fue con nominada así, y una es porque es llenadora y cumplidora, ¿no? Esa es la primera, la Tlayuda es llenadora y cumplidora. Estamos hablando, ah, ok, ok, de la Tlayuda, sí, 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 claro, pero así como nosotros también somos cumplidores y llenadores, y llenadores, chelito, así, así viene, así viene, yo no sé, pero así viene la nota. Así está, así está, así la mandó la gente de redacción, en verdad, yo sé que está en la escaleta. Salud también, salud, salud. Sí, sí, también, ya era tiempo, pero bueno, este, hablando del tamaño, de la Tlayuda y demás, y todo lo que le puedes agregar a esta gran tostada, o a esta gran tortilla dorada, no sé cómo llamarle tal cual, pero Tlayuda, así la conocemos, pues es infinidad de cosas, y por eso también es llenadora y cumplidora. Otro punto es el antelogido nocturno perfecto, o sea, pues, si alguna vez dices, no hay tacos, y ya estás ahí por la zona céntrica, en las ciudades, o de repente ves a una persona que dice, Tlayudas, Tlayudas, lleves sus Tlayudas, pues bueno, sabes que, pues es muy buena, siempre terminar con una buena comida, y pues la Tlayuda es una muy buena opción, el bajón después de una noche de fiesta es buenísima, además de ser grande, cumplidora y llenadora, pues te va a bajar, te lo va a bajar, te va a dar un bajón, ¿no? Te va a dar un bajón, te va a cumplir y te va a llenar, ¿no? Claro. Otro punto es más barato que cualquier antojito, pues sí, la verdad es que sí, la relación entre la calidad y el prestigio, y la calidad de este platillo, pues la verdad cuesta menos de un tostón, el tostón acá en México lo conocemos como 50 pesos, ¿no? A ver, ¿te cuesta menos de 50 centavos Tlayuda? 50 pesos, un tostón y 50 pesos, tostón, 50 pesos, 50 pesos. Es que un tostón realmente, si sabes tú, ¿no? Un tostón realmente son 50 centavos. Sí, 50 centavos, pero ya como se va con el número 50, pues ya sabes que aquí en México lo tropicaliza, si dices, es un tostí, papi, ¿no? Bueno, es un tostí, 50 pesos. Y bueno, y puede alcanzar muy bien hasta para dos personas, ¿no? Y la verdad es que está muy buena. Otra de las cosas también, sus maridajes, mi querido marito, fíjate que una agüita fresca, unos mezcales, chocolate de agua, un tejate, ¿tú sabes qué es un tejate? Es como esta bebida que ven allá en... ¿Qué es un tejate? Sí, ¿qué es un tejate? Tejate, tejate, no sé, ¿no será como un jarrito con mezcal? Dice que es un maridaje de bebida oaxaqueña y tlayudas es imperdible. Pues debe de ser, debe de ser, debe de ser este marito. A ver, déjalo a buscarme mientras tú sigues. Un tejate, tejate. Y bueno, la verdad es que tiene muchas posibilidades la tlayuda para descubrir la comida oaxaqueña y la neta es de las más rifadas del mundo. Otra, otro punto es sus adaptaciones. Claro que sí, se adaptó a cualquier platillo, a cualquier paladar. Y como las tlayudas chilangas, este, bueno, aquí ya, achilangándolas, porque bueno, finalmente son de allá de Oaxaca, van servidas de diversas carnes, ¿eh? Como lo mencionaba, arrachera, bistec, pechuga, acompañadas con papitas, fritas y puro sabor, no palito y demás. Un queso, ahí le puedes poner lo que tú quieras y sabe delicioso. Otro punto digno representante de la comida oaxaqueña, claro que sí, por supuesto, esto es lo que más nos enorgullece, que cada persona que visita Oaxaca se enamora del instante de la comida, y sobre todo, si se explora más allá de los chapulines, el tazajo y el mezcal, que la van a pasar increíble. A mí me gusta mucho la comida oaxaqueña, a mí me gusta mucho la comida oaxaqueña, es de las favoritas. Entonces, pues bueno, esas son las 10 razones, ni quedo malito, no sé si encontramos que era un tejate. Tejate, señor Lito, amigos, que me están escuchando, para quien no sabe, porque habrá muchos que sí saben decir, ah, qué tarados, bueno, para los que no saben, es una bebida preparada a base de maíz y cacao, que es tradicional del estado de Oaxaca en México, y procede de la época prehispánica, donde se cree que se usaba con fines ceremoniales. Maíz con cacao. Bueno. Puedes saber como atole, ¿no? Más o menos. No, yo creo que no, debe de tener ahí un saborcito muy, muy diferente. Tipo atole. Bueno, alguien que nos haga llegar un tejate, se lo agradeceríamos bastante para probarlo. Estoy casi seguro que es así, tipo atole. No estoy diciendo que tenga la consistencia del atole. Pero, finalmente, finalmente el atole, estás de acuerdo que es de maíz, y sabías, ¿no? Sí. Fécula de maíz, fécula de maíz. Sí. Polvo. Digo, con otros ingredientes, pues para que espese. Y ya le pones el sabor que tú quieras. Hay atole sabor chocolate. Sí. Digo, entre muchos sabores, ¿no? Digo que debes saber así medio parecido. A mí como no me gusta el atole, pues no. A mí sí me gusta el atole, y hace muy bien. La verdad es que en las mañanitas cae bien. Cuando no se te antoja ni la leche sola, o tampoco se te antoja un café cargado, el atole es perfecto. Es perfecto. De chocolate, nada más el champurrado es el que me gusta. He probado de otros, como avena, bueno, no es el atole. ¿Champurrado? ¿El champurrado es atole? ¿Champurrado es champurrado, no? Pero muchos lo confunden con atole de chocolate. ¿Y cuál es la diferencia? Este, pues mira, no soy gastro, no soy este, no soy chelito. ¿Astrólogo? ¿Chelito? Yo no soy gastrólogo, diestrólogo. No, yo no soy gastrólogo. No, yo no tengo la, yo no soy este chas. No, no, pero se supone que si tú, por ejemplo, a ti que te gusta mucho, sí deberías saber la diferencia. Ah, es que mira, el champurrado, eso sí es dado, y el atole, ¿no? Es que no sé, el champurrado, ¿qué diferencia tiene del atole? El atole es con fécula de maíz, y el champurrado, es que se parece, pero sabe muy rico, y además es de chocolate. La neta no sé, élito, no le puedes ahí gritar, ma, ¿qué es el champurrado, ma? Ah, ma, no, bueno, ahora déjame ver, es que el champurrado, déjalo, señor Internet, por favor. Champurrado. El, el Tomasín, en vez de que nos ayude, mira, mira nada más, nada más que no nos ayude. no, Tomás ya se está acabando, a ver, champurrado. Ya anda más, ya anda más de olarte que conce, bueno, champurrado. A ver, champurrado lleva ocho tazas de agua, lleva cinco onzas de piloncillo, lleva una taza de azúcar, ramita de canela, tabletas de chocolate, se me hace que es, es eso, que es de chocolate. Mira, aquí lo que yo acabo de encontrar, dice, atole de chocolate, a diferencia del champurrado, un atole de chocolate tradicional, que se espesa con masa, este atole de chocolate, se espesa con fécula de maíz, y tiene una consistencia suave, como la seda, ¿no? Ese, hablando en el tema de la diferencia, y el chocolate, pues el chocolate, no hay más, por eso te digo que sí es atole. por eso, pero el atole, el atole de chocolate sí es igual, con fécula de maíz. Y lo que estoy leyendo ya aquí, supuestamente, no lleva, entonces, maíz, el champurrado no lleva maíz, lleva agua, lleva piloncillo, lleva azúcar, lleva un poquito de canela, y lleva chocolate, lleva dos tabletas de chocolate. y ya, o sea, no es, esa es la diferencia, Lito. Entonces, es un poco más, espeso el atole de chocolate, y es más líquido, el champurrado, ¿no? Yo creo que sí. Yo la verdad, no sé, y con mucho cariño te lo digo, me anda valiendo. En buena onda, en buena onda, me anda valiendo. A mí no me anda valiendo, bueno, me anda valiendo un... No es algo que no me deje dormir, me lo tomo y sabe rico. Buena onda. Muy bien, Lito, este, pues ya no tienes nada más. Este, no, ya no, señor, ya, todo se fue. Tengo aquí la historia del champurrado y todo, pero pues no. Mire, estoy viendo el chileatole, uf, se ve delicioso también, se ve muy rico. ¿Qué es el chileatole? Bueno, ahí está. Pues mire, también es una bebida con chile y lleva tole, ya, no me estoy preguntando. Ah, sí, ¿cuándo se llama chileatole? No soy, no soy gastró, gastrólogo, como usted diría, ¿no? Gastrólogo. No soy chef. Oye, ¿y el chirmole? No sé, pero pues es mole con chile, ¿no? Yo creo, ¿por qué no? ¿No es chile en su mole? Me está diciendo, Tomás, que es hora de meterla ya, Alito, vamos a meterla, porque si no, vamos aquí. Hablando de chile, y en su mole. Exactamente, ya me te la puedes, Tomás. A ver, ahorita que nos explique mejor esta Nayeli, que nos explique, que nos diga, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué diferencia? A ver, sí, a ver Nay, danos la diferencia entre atole, champurrado, y chile atole. O sea, ¿cuál es la diferencia de esos tres? Y chirmole. El que, no, el atole, es que el atole hay de agua y de leche, ¿no? Bueno, yo sé que es así, no sé. No, el chile atole, nosotros menos sabemos. El chile atole, bueno, lo he probado, y es así con granos de elote, y tantito chile, pero no sé qué diferencia, o sea, no, no sé. ¿Y el champurrado? El champurrado. ¿Es igual que el atole? El champurrado es, es de agua, es que, bueno, mi mamá dice, haz un champurrado de agua, entonces, no sé. O sea, el champurrado, el champurrado es con agua, y el atole es con leche. según yo, sí. Por eso, según tú, según tú. No se los puede investigar, sí. Según tú, el atole es con leche, y el champurrado es con agua. Ajá. Ok. Pues puede ser. Bueno. ¿Y champurrado puede ser, puede ver de cualquier sabor? Bueno, yo nada más, yo nada más lo he probado de chocolate. Yo creo que es eso, que el champurrado es de chocolate y con agua, y ya, o sea, no hay champurrado de otro sabor. Yo nada más he probado el de chocolate. Ok. Muy bien. Perfectamente bien, pues mira, no es que te carrere nadie, pero soltado el hervor con Nayeli Vázquez. Ok. El día de hoy, como hace muchísimo calor, o no sé si ustedes también tengan calor, pero yo tengo mucho calor. Sí, tengo aquí. Tocan unos pepinos rellenos de atún a la mexicana. No sé si los han probado. No. No. Son muy frescos. Están ricos, saben picositos, y como para ahorita, están buenos. Se antojan. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ocupar tres pepinos, tres piezas de pepino, dos latas de atún, dos piezas de jitomate picado, así bien picadito, picadito, un cuartito de cebolla también la vamos a picar bien, dos chiles serranos así en rodajita lo vamos a picar, este, vamos a ocupar medio jugo de limón, y un cuartito de mayonesa. Todo eso lo vamos a poner en un refactario. Vamos a poner el atún, el jitomate, la cebolla, los chiles, el jugo de limón, y el cuartito de mayonesa. Lo vamos a revolver todo y le vamos a poner tantita sal. El pepino le vamos a quitar la cáscara, y lo vamos a, para que no estén tan grandotes, yo divido tres piezas, o sea, le corto en tres partes, ¿no? Tres pedacitos de pepino. Y lo que vamos a hacer, que le vamos a quitar lo de en medio al pepino, con una cucharita, o con un cuchillo, le vamos a hacer el huequito al pepino. Y los vamos a rellenar de atún. Y los acompañamos con galletas saladas. O sea, te pones tu pedacito de pepino relleno, en un platito, y lo puedes acompañar con una cerveza. ¿No? Porque como es viernes, entonces hoy es este... Hoy toca, pues una cervecita, ¿no? Aunque los que puedan, como yo no puedo, pues entonces me tendré que aguantar. ¿Y eso por qué? Porque todavía sigo mala, entonces no puedo tomar. No, y aparte como estuvo de manera, no va a poder en tres meses. Sí, ¿no? Entonces ahorita mejor, mira, así una agüita de... Yo, en lo particular, me lo voy a tomar con agua de jamaica, un agua de alfalfita, así bien rica, friecita, y los que puedan, con una cervecita. Me parece muy bien. ¿No? ¿Estuvo, estuvo... ¿Estuvo mi receta o no? No, estuvo buena, pues hasta aplausos te puso el tomás, cómo no. Muy buena. Ah, ok. No se escucharon los aplausos, pero ahí está. Ahí están. Oye, pues padre, vamos a hacerlo. Yo nada más, antes de que te vayas, Naya, quisiera saber qué día Lito va a hacer tanta cosa que debe. No sé. ¿Qué día voy a hacer? O sea, pero de lo que debo... Debes una receta, debes un clavado, debes este... Ya ni me acuerdo. ¿Qué tanto, Naya? Ah, nada más fue clavado. El clavado, la receta, y el TikTok ya lo hicieron. Ah, el TikTok ya. Sí, el TikTok ya. Ya, hasta estábamos haciendo otro. Vamos a ver el otro. Como fue un éxito rotundo, ya estábamos haciendo el otro. Sí, está muy padre. Sí me gustó. Buena actuación de los dos, ¿no? Perfecta. Muy buena. Muy bien. Pues perfectamente bien, señoras y señores. Oigan, nos vemos al rato en la noche en el live, ¿no? Ok. Sí, señor. Hoy solamente cuadernos. Hoy no hay este... Invitados especiales y nada de eso. La semana que entra sílito, nos van a... Digo, ya está confirmado, pero de todos modos vamos a tener una bohemiada. Ah, muy bien. Y este viernes y noche vamos a tener una bohemiada y alguien que... Alguien que canta muy bien y alguien que toca la guitarra muy bien para que lo vayan apartando. Digo, yo sé que medio México no tenemos nada que hacer de aquí hasta diciembre, pero por si las dudas, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, pues entonces ya despedimos, ¿por qué? Ya, vámonos, nos vemos a las ocho y media. Vámonos, señores, tengan excelente día, excelente noche, tarde, madrugada. Gracias también por esa receta fresca, sencilla y rica, ¿no? Gracias por la información brindada y gracias a ustedes que estuvieron aquí en su programa Los Sobrevivientes. Mi nombre es Leo del Arte, los esperamos el próximo lunes aquí en UNED Radio con una entrevista fantástica. Tenemos una gran actriz el lunes, gran actriz, Cintia Clipo, ¿no? Sí, pero nos vemos al rato a las ocho y media de la noche. Ah, bueno, a las ocho y media de la noche, pero se lo recuerdo de una vez, ¿no? Para que no se les olvide. Por si la noche se me olvida, usted ya sabe. Usted ya sabe. Muy buena, muy buena entrevista. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.